¡Hola, hola! Hoy en Bebeamordor vamos a crear la Fórmula Perfecta. Fórmula Perfecta es un juego de Clash Games que está dentro del editorial Fanon Juegos, creado por Manu Sánchez e ilustrado por Pedro Verdun. Un juego que se puede jugar a partir de 7 años de 2 a 4 personas y con una duración aproximada de unos 15 minutos. Si habéis visto otros artículos de nuestra web u otros vídeos, sabréis que Clash Games son juegos, bueno, cualquier juego creado por Manu Sánchez, por el profe Manu, son juegos creados para el aula principalmente para aprender mientras nos divertimos y mientras jugamos. Lo que no quiere decir que no nos vayamos a divertir, ni mucho menos también jugando en casa. Así que nada, vamos a ver cómo se juega Fórmula Perfecta. Antes de empezar a preparar la partida de Fórmula Perfecta, dejadme recordaros que podéis apoyarlo en Tipeee, os dejo el enlace en la descripción, donde además de darnos amorcito, pues participaréis en sorteos y obtendréis descuentos de nuestras tiendas de amigas como son Planetone Games y Rebellion.es. Y ahora sí, preparad la partida de Fórmula Perfecta es hiper fácil, porque es un juego con cartas simplemente y como veréis, tenemos dos mazos, uno gris y otro verde. Barajaremos cada mazo por separado, ¿vale? El gris lo que quiere decir son colores, ahora veremos para qué. Y el mazo verde son números, los barajamos por separado y los dejamos en el centro de la mesa al alcance de todas las personas que estén participando. También dejamos cerquita los tokens de puntuación y ya podremos empezar a jugar a Fórmula Perfecta. En Fórmula Perfecta lo que vamos a hacer es, en nuestra zona del juego, crear una probeta con cartas. Cada probeta va a ser de un máximo de cuatro cartas y solo podremos tener una probeta por veces. Es decir, mientras estemos haciendo una probeta no podremos tener otra a medio hacer, ¿vale? Hasta que no terminemos una no podremos empezar otra. Pero vamos a ver cómo funciona. Lo primero que haremos en nuestro turno será robar una carta de uno de los mazos, del que queramos. Como decía antes, en el mazo gris lo que se nos indica es posiblemente el color del que es la carta que vamos a robar. Y en el mazo verde, de qué número va a ser la carta que robemos. Esto va a influir sobre todo para el tema de la puntuación. Pongamos que yo voy a robar una carta de aquí, que como vemos efectivamente es una carta roja. Puede no ser porque hay cartas especiales, ¿vale? Eso ahora lo daremos también. Y lo que hago es llevármela a mi zona de juego y empezar a crear mi probeta. Cosas que tenemos que saber de la probeta, pues que efectivamente hay varios colores y varios números. Y dependiendo de lo que vayamos robando tendremos que colocarlas en un orden distinto. Mira, por ejemplo, aquí había una carta especial que ahora mismo no nos interesa. Aquí, por ejemplo, pongamos que ya ha jugado toda la resta de personas y me vuelve a tocar a mí el robo de aquí. Y me toca un 3. El 3 es más pesado que el 2. El número es la densidad. Entonces, lo más pesado, como es normal, va hacia abajo. Por lo que tendré que colocar el 3 en la parte de abajo, o sea, por debajo del 2 que ya tenía colocado. Bueno, pongamos que ya tengo 4 cartas colocadas. Vamos a ir robando ligeramente. Por aquí, un 0. Bueno, como veis, el 0, por ejemplo, pues tiene la base... Uy, el 0 tiene la tapa y el 5 tendría abajo una base para que sepamos que de ahí no nos vamos a poder pasar. El 0 es la parte más alta y el 5 la parte más baja. Si ya tengo una probeta de 4 cartas, cuando robo una nueva carta, si quiero robarla, puedo hacer dos cosas. Esta no se puede volver a salir una especial. Si robo una carta y, por lo que sea, me interesa ponerla, yo puedo quitar una de las que tenía, llevarla al descarte y colocar la nueva carta. Si no, la que he robado la puedo descartar también, sin más. Una vez que estemos felices con nuestra probeta, lo que haremos será descartar todas las cartas y empezar una nueva. Eso sí, habiendo puntuado antes nuestra probeta. ¿Y cómo vamos a puntuar en fórmula perfecta? Pues de la siguiente manera. Si en mi probeta tengo 3 cartas del mismo color consecutivas, lograré un punto, una ficha de puntos, que son las que tenemos aquí, de ese mismo color. O sea, yo aquí tengo 3 cartas rojas, pues cojo una ficha de color rojo. Si no quedaron fichas de un punto del color del que he conseguido yo en las cartas, cogería de cualquier otro color. Y si tampoco hubiera, simplemente no podría puntuar. Otra opción para puntuar serían cartas del mismo número. En este caso, por ejemplo, tendría 3 cartas consecutivas del número 2, por lo que cogería un punto de cualquier color. Es decir, en este caso yo puedo coger el color que yo quiera. Por ejemplo, el amarillo. Aunque no tenga ninguna carta amarilla, ¿vale? Si de nuevo no quedaran puntos de ningún color, no puntuaría. Y por último, lo que podremos hacer para puntuar sería... Sería si tuviéramos una probeta 5, 6, 7, 8, 9... Vamos a ver si encuentro aquí. Si tengo una probeta que suma exactamente 10, es decir, 5, 7, 9 y 1, 10. Si yo descarto esta probeta, ganaré 2 puntos y lo haré de cualquier color, ¿vale? Yo cogeré 2 puntos de cualquier color. Si no quedarán 2 puntos de ningún color, cogería una ficha de 1 punto. Además, al final de la partida contaremos no solo los puntos individuales de cada ficha, es decir, 1, 2 y 3, o los puntos amarillos, más 1 rojo, 4, más 2 azules, 6, ¿vale? Esto no serían solo 6 puntos porque por cada trío del mismo color vamos a sumar un punto. Y además, por cada trío de colores distintos, es decir, amarillo, rojo y azul, sumaremos otro punto. Y ojo, porque, por ejemplo, este amarillo que cuenta para el trío del mismo color también va a contar para el trío de 3 colores diferentes. Por ejemplo, si yo tuviera esto, sería un punto extra por este trío, otro punto extra por este y otro punto extra por este otro. Quien más puntos tenga al final de la partida, a mirar al lado. A la hora de robar, como decíamos, esto nos da una pista de que puede venirnos una carta de color o cierto número. Pero puede ser que no porque hay cartas especiales como las que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, entre las cartas de color podremos encontrar al disolvente. El disolvente lo que hará es que descartemos una de las cartas que tengamos en nuestra probeta. Simplemente cogeremos la carta de nuestra probeta y la mandaremos al descarte. Las cartas especiales, por cierto, se tienen que hacer al instante, ¿vale? Una vez que las robemos, tenemos que cumplir sí o sí lo que nos indique. Otra carta especial que tenemos en las cartas de color es el agua, el H2O. Esta carta sirve como comodín. La podemos colocar en nuestra probeta como cualquier color y cartas de densidad 0, 1 y 2, ¿vale? Serían las dos cartas que hay entre el mazo de colorines. Luego, en el mazo de números encontramos, por ejemplo, el imán. Con el que robaremos una carta de la probeta de otra persona y nos la traeremos a la muestra. Si ya tenemos cuatro cartas en nuestra probeta y usamos el imán, bueno, ahí nos sale el imán, robaremos una carta y podremos o incorporar a nuestra probeta cambiándola como movistante o simplemente descartando la carta que robemos. Con el goteo lo que haremos será pasar todo el mundo, ¿vale? Todas las personas que estén jugando cogerán la carta de menor densidad de su probeta, es decir, la que esté más rival, la de menor valor, y la pasarán a la persona de la izquierda. Es decir, todos pasaremos una carta, la de menor valor, a la izquierda. Y por último, el cambio de fórmula, que es tan fácil como coger toda nuestra probeta, toda nuestra fórmula que estemos haciendo y cambiarla por la probeta, por la fórmula de otra persona. Y así de facilito se juega a Fórmula Perfecta, un juego del profe Manu que está hecho para jugar en el aula, pero que como veis también va a ser muy divertido para jugar en casa. Además, con partidas muy rapiditas, no más de 10-15 minutos, porque tampoco hay tantas fichas de puntos, y en el que tendremos que estar pendientes de crear nuestras fórmulas lo más eficientemente posible. Es decir, que es una fórmula perfecta de verdad para llevarnos tantos puntos como podamos y vigilando el tema de los colores para poder formar los grupos y ganar puntos extras. Así que ya veis, un juego de química en el que vamos a desarrollar el cálculo mental y otras competencias claves de ciencia y demás, además de funciones ejecutivas como en todos los juegos de Crash Game. Ya veis, muy facilito, un par de barajas de cartas y no necesitas absolutamente nada más para que pasemos un muy buen rato. Y nada más, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, darle al like o a nosotros, me da igual. Podéis comentar aquí o en la web o en nuestras redes. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!